Las comunidades indígenas asentadas en los municipios de Sevilla, Eldobio y Versalles insistieron en la necesidad de comenzar un proceso de sustitución de cultivos ilícitos en sus territorios. El gobierno departamental, a través de la Secretaría de Asuntos Étnicos, confirmó que con el Ministerio del Interior se iniciaron las consultas previas para implementar proyectos productivos. Mirar qué opciones desde la Nación, por supuesto con el acompañamiento del departamento y el municipio, se les va a ofrecer a las comunidades indígenas a la hora de que se llegue al acuerdo de erradicar esos cultivos ilícitos, que es lo que ellos están pidiendo. Erradicar la ablación es otro de los objetivos de la gobernadora del Valle, Ilan Francisca Toro, por ello se firmará un pacto de voluntades con líderes y gobernadores indígenas para acabar con esta nociva práctica. Para mirar cómo logramos la transformación de estas prácticas que son nocivas para las niñas, también nuestra gobernadora ha propuesto la firma de un pacto de voluntades con los gobernadores indígenas para que ellos se comprometan a liderar procesos dentro de esas comunidades para que esta práctica nociva sea erradicada de los territorios. Generar conciencia y sensibilizar a las parteras de los resguardos indígenas es otro de los objetivos de la gobernación del Valle. Y hemos logrado que ellos entiendan que es una práctica que no es de ellos, que ha sido adoptada y que si bien nosotros respetamos la cultura, estamos absolutamente de acuerdo que la cultura no debe generar muerte, sino vida. En el Valle del Cauca existen 24.000 indígenas y la gobernación del valle reitera el llamado a las comunidades para que conozcan y aprovechen la oferta institucional que se tiene para las minorías étnicas.